muy buenas que hay people estamos aquí en otro vídeo de monster legend para mí suena extraño para ustedes seguramente no pero para mí suena extraño porque acabo de grabar la review de de montauk y obviamente no es como que en mi mente no termine de grabar pero bueno esto y vamos a hacerle la vida aquí al señor tomato al nuestro aquí al señor tomato que me salió con un solo espacio y la verdad no sé si en vista de la reciente suerte que he tenido en el pvp no no lo voy sinceramente no lo voy a subir al nivel 100 o sea que esta va a ser una review sin pvp y una arriba al nivel 50 o lo que sea que me dé para los mejores ataques porque para colmo para colmo esto es un muestro bastante bueno regular no tiene la gran velocidad es un muestro defecto el temita es que no tengo espacio para ponerlo en el lugar de ese lo voy a poner voy a poner temporalmente aquí con taiga que la compañía y luego lo moveré a ver ahí está está chulo está chulo el tomate pero no es como les digo es un monstruo que no tiene daño entonces es como difícil mostrarlo en la review y más si te sale con un solo espacio de arroba no una cagada pero bueno vamos a subirlo solamente al nivel 50 a ver sus mejores ataques hacer un leve revisado y poco más poco más y es muy chulo es muy chulo es muy tierno tú lo ves y es como que por dios es un tomate bebé o por dios tiene muchos centros bueno vamos a subirlo vamos a empezar a subirlo tengo sus ataques anotados aquí en una hoja ya está como cayendo la noche aquí y no no veo nada la ceguera la ceguera total blind a tope yo creo que aquí ya me empezaría a salir provoca bastante esto es un ataque que podrían dejarlo yo no lo dejé en la will pero ustedes podrían si se fían de lo que vendría a ser la suerte no como yo no tengo yo no tengo no me quise la verdad fiar de esto conté el debilitante no este no lo había puesto pero lo vamos a poner aquí para que gire la rotación vamos a seguir subiendo por aquí tenemos óleos y de vitaminas este sí lo tenía si no me equivoco lo tenía en el primero aquí bien este es el el don posesiones tiene muchas posesiones a ver divino el 50 por ciento de energía de todos los objetivos esto está bueno está bien no sé por qué no sé por qué no lo puse de todos los objetivos lo voy a poner aquí porque en realidad tengo otro ahí que se llama mala nutrición pero pero tal vez si todo este sea mejor y yo no lo vi aquí tenemos un grupal el monstruo pierde a esto el monstruo pierde 25 por ciento de su vida puede poseer a todos los objetivos este es un ataque el sumo enloquecedor ahora ya vamos a hablar de un revisadito porque claro no es como todos no que sólo posee ni ya sino que este se hace daño pero bueno esto esto es lo que tenía eliminar 25 por ciento de energía de todos los objetivos aplica goteo de energía a todos los objetivos yo creo que es mejor por más que tengo un turno más de cooldown es mejor porque el goteo de el goteo de energía no me deja bueno lo vamos a lo vamos a hacer vamos a aprender lo vamos a aprender total todavía podemos cambiarlo porque el goteo de energía aquí 15 por ciento 15 por ciento por 3 son 45 más los 25 son 70 en total pierde si es que no se cura si es que no se quita el estado pierde el 70 por ciento de energía el otro pierde 50 entonces me parece a mí que este es mejor aparte es grupal coctel debilitante no lo que queda aquí lo que me faltas es atracón ansioso creo que es lo que me falta aquí un poseído de dos turnos así que bueno esta es la build que yo armé no es más o menos no lo vamos a armar con full velocidad obviamente pero es individual y tenemos en el ataque especial vegetales vampíricos nos provoca bastante daño por magia a todos los enemigos es del 40% puede otorgar doble daño a todos los aliados y puede poseer a todos los objetivos mira cuando yo lo leí pensé que el doble daño era para los enemigos que era si un ataque en plan troll pero bueno viene bastante bien igual tenemos sobre dosis de vitaminas puede aplicar potenciador de daño al objetivo puede poseer al objetivo este si es en plan estilo troll no tiene no tiene daño dos turnos de cooldown tenemos mala nutrición un grupal con tres turnos de cooldown que tampoco tiene daño elimina el 25% de energía de todos los objetivos y aplica goteo de energía a todos los objetivos tenemos zumo enloquecedor un individual esto es individual esto me lo marcaba como grupal puede poseer a todos ah porque es uno de esos típicos que le pega a uno pero posee a todos madre mía bueno es un individual nuestro supertomato perdería el 25% de la vida y puede poseer a todos los objetivos ya lo vamos a corroborar es igual por ahora 4 turnos de cooldown tenemos a tracon ansioso provoca poco daño especial creo que son 30% con 4 turnos de cooldown y posesión de 2 turnos entonces de momento yo lo voy a dejar ahí y lo que vamos a hacer es ir a probarlo aquí en una mazmorra no se si podre probarlo en la mazmorra que estoy jugando actualmente a ver estoy jugando a esta yo creo que si ehh no se cuando atacara aquí si llegara a atacar a ver vamos a probar podemos ehh podemos podemos ponerlo aquí categoría aquí a ver señor tomato que no era de magia el tomato ah no es que claro es que justo ahí esa es la casilla que tiene la restricción si eres subnormal ya me parecía que yo tenía mas monstruos de magia que eso que horror bueno a ver señor tomato donde esta tomatillo tomatillo aquí sin runas así como dios lo trajo al mundo vamos a luchar solamente quiero corroborar si ese ataque es grupal entonces lo que vamos a hacer es noquearlos bueno y aquí vamos a empezar a recargar tranquilamente pude haberlo joder pero si seras si seras conchudo eh pudiste haberle pegado a cualquiera joder puto artefacto de mierda cierto que es artefacto y no lo voy a noquear bueno igual tenemos otro ataque tenemos otro ataque ah no desesperéis que tenemos otro ataque ah pude haberlo que sopenco pude haberlo revivido bueno bueno ahora ya sabemos que podemos revivirlo estén atentos no me dijeron nada eh no dijeron nada son todos raros mayos bueno aunque están al ciento y pico pero joder es que con este ataque los mato madre mía bueno igual con que queden dos ya podríamos corroborar le vamos a recargar bien creo que aquí si sale él le damos a recargar a recargar y aquí tenemos este don ataque este creo que es si es algún enemigo puede poseer bueno se lo vamos a hacer al del medio y vamos a ver si posee el de arriba si bueno si es grupal es grupal nos asusta creyendo que no es grupal pero si es grupal listo terminamos esto y a la verga así que bueno aquí tienen los ataques de este muchacho como les digo sinceramente no voy a hacer ataques pvp era la idea era la idea quería hacer ataques pvp pero no porque me vienen tocando enemigos muy fuerte lo único que hago es perder me cabreo al pedo no me salió con espacios de runa como para que yo pueda ponerle algo decente así que no lo voy a dejar ahí y ya está así que bueno va a ser un vídeo cortito no hay mucho más por hacer la verdad así que bueno hasta aquí el vídeo de la review del señor supertomato si ustedes consiguieron a montaig y a los otros dos creo que era que el clectus y no sé qué más se los habrán regalado no yo no voté y me lo regalaron igual así que es un buen dato así que bueno poco más que decirles hasta aquí el vídeo este un saludito y los dejo en el panel vamos a ver Gracias.